Iniciamos hoy, día 10 de octubre, la campaña de vacunación con el doble suero por un lado de gripe y segunda dosis de refuerzo del COVID a la población mayor de 60 años, a los trabajadores sanitarios y sociosanitarios y a la población de riesgo. Es la población más vulnerable, bien por edad o por exposición. Y también esta semana se inicia la vacunación con gripe en todas las residencias sociosanitarias, centro de discapacidad, donde ya se ha vacunado de la segunda dosis de refuerzo de COVID. Se han mandado SMS y se han apuntado, sin empezar la campaña, y esto me parece que es a destacar, se han apuntado un tercio de la población, Diana, de la población que es susceptible de vacunar. Esta población tiene ya cita para ponerse la vacunación.